Puedes encontrar juegos y tarjetas prepago más baratas en eneva.com, una web de confianza disponible para España y Latinoamérica. Entra en el link que hay en la descripción. No hay casi equipos competitivos. Hay una competición ahora a nivel nacional que es la Andrómeda. Que si buscáis Titan Media en... en Twitter, veréis que tiene una competición que es Andrómeda y tiene varias divisiones a nivel de España. Creo que pronto harán algo de Latinoamérica, pero no estoy seguro. Siempre en PC, ¿eh? Siempre en PC, eso sí que es importante. ¿Qué pasa, Mr. Ghost? Hola, guapísimo. ¿Cómo estás, tío? ¡Eh, cerdo! ¡Oh, mierda! La Widow la he dejado pelada, ¿eh? El Soge es Widow. Soge es un sub de aquí del canal, por eso antes lo habéis preguntado. Soge, S-H, Mr. Soge. ¡Hola! Estoy jugando con Smurfing, que es Mews, y Zoru, que también es español. ¡Hostia! ¿Qué han sido de esos pitazos? ¿Quién han sido de esos pitazos? Es Juan, es Juan, es Juan, es P. ¡Madre mía! ¡Jun! Gracias por esos 100 pitazos, tío. Muchas gracias, jefe. ¿El Avif es streamer? ¿Es Dios? Avif, Avif, Avif. ¡Ah! No lo conocía. ¿Puedo rastrear? Ok. Oh, lo habría matado, tío. Estaba en Inmortality, por eso me ha muerto. ¡Velucecita, gracias! 100 pitazos más, por favor. No os paséis tampoco, ¿eh? Que me os he estado mal. Muchas gracias, Lucecita. A ver, aquí no voy a tener ángulo, me bajo aquí. Estoy muy cerca, ¿eh? Widow low on the... Buena. ¡Coño! ¡Uh! ¡What the fuck! ¡He jumped into mine! ¡Qué cojones! Buenas, Miguel. ¿Qué te perdiste? Bueno, unas partidas súper épicas. Unas partidas súper épicas. Sobre todo la segunda partida ha sido épiquísima. Yo creo que es la partida más épica de la historia. ¿Dónde está el VAP? ¡Hoppeheim, hoppeheim! Estoy a uno de vida. El tiro al VAP ha sido finito, ¿eh? Sí, 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 sí. Ha estado bonito. Nice, nice, nice. Buena, buena, buena. ¿Es porque es la única que ha ganado? No, Markloff. Míratela, míratela. Ha sido muy épica la partida. Ha sido muy épica, en serio, ¿eh? Ah, este mapa también voy a mantener cuidado. Toniki 22 es tu cuenta, Smurf. Es mi segunda cuenta, pero no es Smurf como tal, porque está en el mismo rango casi que la main. Esta está en Grandmaster bajo, y la otra está en Grandmaster medio. Está en 4200, y esta está en 4000. Rangos bajos, briguita. Suele ser buena, ¿eh? Pero bueno, parquea, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu hermana? ¿Cómo evoluciona, tío? ¿Y cómo estás tú? Bienvenido. Madre mía, soy alguien que se va a poner muy feliz de verte. John, ya acabé mis bits. Pues contra Lucecita no puedes competir, porque Lucecita tiene bits infinitos, creo. ¿Qué? Me han jodido. El pool se está bugeado en la escalera, tío. 1x main Perfecto, perfecto para que ya puedes Contentos me tienes Contentos me tienes Que todo evolucione bien Por lo menos Nanomo, janela Minima, minima 1x main Minima, 1x main 2x main, 1x main 3x behind ti 3x half 3x half 3x half Estoy resistido. Pero vuelvo a volver. No quiero otro lado. Ufff, ahora se me pillan Gracias por dejarme ganar, dice No, no No, no No, no No, no Yikes, I wish I could attack him Está guapo el tiro, eh Ha estado muy guapo el tiro, tío Pues también mi equipo Mews, que es un muy buen chaval y muy buen jugador, que aljanzo GGs, Mr. Soge Estaba, estaba, estaba enchufado, estaba enchufado con la Guido, la verdad Estaba enchufadete De vez en cuando me da